SIDESHOW COLLECTIVELS Primero que nada, tenemos esta figura de formato premium de Boba Fett, recién revelada en el show, la terminamos antes de que iniciara. Tiene una capa de tela y un traje de paracaidista. La antena se puede bajar, tendrá un cable en la capa para que pueda emprender el vuelo. Es una gran pieza y estamos muy contentos de poder tenerla. Estas piezas son nuestra colección de StarCraft. Tenemos a Raynor y a Tychus. Estas grandes figuras están completamente articuladas. Tienen movilidad en los dedos, en los pies, todo se mueve. Tienen un sistema de iluminación en el pecho. E incluso en el casco, cuando lo bajas, tiene luz integrada. Raynor y Tychus son nuestras piezas favoritas. Aquí tenemos nuestra colección de Six Scale. Tenemos mucho este año. Empezamos con el prototipo de Snake Blitzken de Escape from New York. También anunciamos Evil Dead y Beetlejuice, que serán parte de nuestra serie de cultura pop. Estamos muy emocionados por ello. Otra cosa muy nueva que lanzamos es nuestra línea Six Scale de Marvel. Tenemos a Wolverine y a Deadpool. Deadpool viene acompañado de armas, como granadas. Wolverine tiene una cabeza intercambiable, con diferentes expresiones en la cara. La línea de Marvel es muy emocionante. No es la figura estándar de Wolverine o de cualquiera que conozcas. Dejamos a los artistas que hagan sus propias interpretaciones y es muy emocionante. En la línea de Star Wars empezamos con los compañeros favoritos, R2 y 3PO. 3PO está solo de muestra en el show. Tenemos un prototipo de él. Para el R2 estamos muy emocionados porque tiene muchos accesorios, muchas versiones de él. Y para nuestra trilogía clásica de personajes tenemos al Biker Scout y al Trooper. Luke Skywalker en traje de piloto de X-Wing. Tenemos otras colecciones más extensas. Tenemos a Django, Echo y Fives. A Cat Bane, In The Skies. Tenemos mucha oferta para todos. Si les gusta el universo expandido, la trilogía clásica. Otra de las grandes cosas que hemos puesto a la venta fueron Flash y Green Lantern para nuestra línea de DC. Esta línea está a la venta con diferentes accesorios como el anillo verde de poder y cosas para Flash. Serán cosas muy interesantes. Muy bien. Esto es muy emocionante. Esto es Court of the Dead. Esta línea de Sideshow es original. Todo lo que ven aquí viene del cerebro de nuestro departamento creativo. Todo es una mezcla de nuestra inspiración creativa. Y el deseo de crear cosas lo hace realmente hermoso. La historia cuenta que el cielo y el infierno han estado peleando por años. Y Death es como la profesora X del inframundo. Está juntando a toda esta gente para ayudarla a hacer el ejército. Hay diferentes sitios. Pueden ir a courtofthedead.com y ahí pueden encontrar a qué court pertenecen. Hay una novela gráfica que está por salir. También una película animada. Tal vez un videojuego. Estamos buscando la manera de darle más vida a esto. Las piezas que están disponibles por ahora son Gethsemane, Queen of the Dead. A Varcus, The Red Death. Justo ahí enfrente se le están saliendo las entrañas. Y tenemos a la sirena, que es la figura. Todo está disponible en courtofthedead.com. Si están interesados en otras piezas, las estamos desarrollando justo ahora. Pueden ver nuestros primeros prototipos, pero hay muchos personajes diferentes. Todos tienen una historia diferente. Pueden leerlas en courtofthedead.com. Bien, lo que tenemos aquí son las propuestas de Prime 1 Studios para Transformers. Transformers 4 y Transformers 3. El Optimus Prime tendrá muchas características. Es enorme, tiene armas, puedes posarlo de miles de maneras diferentes. El Grimlock, mostrado aquí, viene con un mini Optimus y es una gran pieza detallada. Estamos muy contentos de poder ofrecer estas figuras de Prime 1 Studios. Aquí tenemos al Sentinela. Esta figura tendrá muchas características también. Tendrá luz en el pecho, en los ojos. También tendrá una cabeza separada. Tendrá una expresión más estoica. Ya está disponible para ordenar. Veremos cómo resulta todo esto. Estos son los geniales. Este de aquí es de nuestra escala legendaria. La escala legendaria básicamente es media escala. Si hicieras esta figura del doble de grande, sería como una persona real. Lo interesante de esta son los detalles. Puedes ver el detalle de su armadura, los tornillos que moldeamos en ella. El detalle en la base es fabuloso. La tela que usa tiene una caída natural que lo hace parecer ropa de verdad. Si quitas esto, puedes revelar su rostro. Es genial. Puedes ver las quemaduras. Y de hecho, tiene dos máscaras que puede usar. El look más moderno y uno más clásico. Y Doom tiene su máscara. Si la escala anterior fue muy grande para ustedes, aquí tenemos una escala más pequeña. La escala es a un cuarto. Tiene los mismos detalles que la anterior. También tiene una capa y traje de tela. Hay un cable en la capa para hacerla volar o que simplemente cuelgue. Es realmente emocionante cómo funciona. La muñequera verde tiene luces. Los detalles son muy sofisticados. Del otro lado, tenemos a White Queen, recientemente revelada en este show. Es genial. También tiene un sistema de cableado en la capa. Es una gran pieza. En verdad, nos alegra mucho poder mostrarla. Hemos tenido una gran respuesta del público por alguna extraña razón. También fue revelada en este show. Nadie la había visto antes del miércoles. Esta pieza de Godzilla es una pieza muy grande. Incluso está un poco rota de la cola por ser tan grande. Es una pieza gigante. Trabajamos junto con la película para añadir todos los detalles, como los colores. Realizarla fue muy emocionante. Para tener a Godzilla aquí en el show. Tiene muchos detalles en la parte de abajo. Otra pieza importante es Lobo. Disponible en Sideshow.com Una de las cosas geniales de esta pieza son sus opciones para exhibirlo. Tomando el gancho. De hecho, puedes quitárselo para que solo detenga el cráneo, mientras el gancho cuelga. Hay otra cabeza, además de esta, que tiene más rastas. Esta es un poco más sofisticada. Los pantalones, la chaqueta de piel, los detalles en la espalda. Lobo es uno de mis favoritos. Y aquí están los de escala real. Cierto, la escala real. Si quieren los más grandes posibles, tenemos los de escala real. Darth Vader, Han Solo en carbonita y el Boba Fett. Son nuestras piezas favoritas. La ingeniería y los detalles en estas piezas son increíbles. De hecho, el Han Solo lo regalamos en Sideshow.com-winsolo. Apareció en oferta. Tiene un sistema de control de encendido. Todos están llenos de detalles. Este también será iluminado desde la base. Todos tienen un sistema de iluminación conjunto. Todo nuestro trabajo y los detalles están explotados al máximo en estas piezas. Mike, este ha sido un gran tour por todas las piezas. Sabemos que hay muchas más. Sí, las hay. En pocos minutos. No podemos mostrarlas todas. Muchas de estas se pueden encontrar en el sitio web. ¿Cierto? Sideshow.com es la opción para obtener estas piezas que hemos revelado en el show. Que están listas. Pueden ingresar en las listas y les mandaremos un mail cuando puedan ordenarlas. Exactamente. Bueno, Mike. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer conocerlos. Continuamos aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Aún hay más. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias!